Vamos a dar unos tíos, unas recomendaciones para comprar casa. La primera, se están vendiendo las casas muy rápidamente y los precios van para arriba. Si usted quiere comprar casa, si usted es primer comprador, acelérese un poquito porque cada vez las casas están costando más. El segundo, si ve mi video, fíjese la fecha, porque hay casas, yo llevo 10 años haciendo videos, entonces hay casas que harían 80, 90, y esas casas no existen, o sea, las casas sí existen, pero el precio no vale eso, es como la gasolina, como la leche, o sea, hace 10 años la leche hay un dólar, la gasolina valía 90 centavos, ahora vale 3 dólares, o sea que las casas están subiendo como todos los productos en el mundo, ya no existen casas fijas ni valores fijos, nada está fijo, todo va para arriba. Tercero, si usted está en otra ciudad y quiere vender su casa y comprar una casa aquí en el Sabuel de la Florida, llámenme porque en este momento usted vende una casa de 300, 400, y puede comprar una casa 10 veces mejor que la que tiene allá, mucho más nueva, con terreno, más grande, nuevecita, con menos de la mitad de lo que vende una casa vieja de 30 años en Miami o en Orlando o en Nueva York. Cuarto, es muy importante conseguir el préstamo, o sea, primero va a comprar casa, primero el dinero, segundo el dinero, cuarto el dinero y cuarentado el dinero, primero el préstamo, segundo el préstamo y quinto el préstamo, siempre primero es el préstamo, después la casa, nunca es al revés, nunca podemos ver casas sin dinero, como entrar a Walmart sin dinero, entramos y nos quedamos ocho días viendo cosas en Walmart y salimos sin nada, y podemos entrar mil veces a Walmart y salimos sin nada, o sea, hay que entrar a Walmart, si vamos a comprar 100 dólares, entrar con 100 dólares, tarjeta, lo que sea, o sea, primero el préstamo, segundo el préstamo y quinto el préstamo. Todas las personas que quieren comprar casa por primera vez o vamos a estar dando una muy buena oportunidad para comprar casa, aprovechenla, y también las personas que tengan casa y quieren comprar su segunda casa, también hay muy buenas oportunidades de préstamo, por eso es muy importante hacer la cosa ya antes de que pasen las elecciones, porque hay muchas oportunidades para que la gente compre en su casa. Esta es una grabación de 3D, es una cámara de 3D, unas que están vendiendo de 3D, unas tabaratas, ahí vemos lo que pasa es que a veces le afecta la luz, esta es la zona de forma ayer, otro clic para la gente que está comprando por primera vez, el banco exige, primero, que tiene que tener 620 puntos, haber trabajado dos años en la Florida, ser ciudadano residente, si no tiene los 620 puntos, 60, 30 puntos de esconde crédito, nosotros lo ayudamos a subirlo, no importa donde esté, en uno o dos meses se ayuda a subirlo. ¿Qué más? Demostrar que el ingreso familiar sea más de 2.500 o 3.000, o sea, que el ingreso familiar sea el papá, la mamá, el perro, el amigo, el que sea. Usted puede pagar la casa o entrar al que quiera, no importa, simplemente que le ayude a subir el crédito y le ayude a subir los ingresos. Entonces, a cuatro personas que entre las cuatro ganaban 5.000 dólares, compraron una casa ahí mismo, con 5.000 dólares, el papá, la mamá, el hijo y el duero, porque si lo han comprado en esa casa, ahora que se pueden unir las personas que sean. Aquí ya estamos viendo, ya pasó la luz, ya vemos la ciudad de Cape Corral, la ciudad de Cape Corral, que estamos grabando en este momento, en las calles de Cape Corral. Tercero, comprar aquí es muy bueno porque los casos son muy baratos, es muy bueno porque las mensualidades son muy baratos, es muy bueno porque las casas son muy baratos, es muy bueno porque no hay congestión, es muy bueno porque aquí no haya trancones, es muy bueno porque aquí la seguridad es 10 veces o 20 veces más grande que las grandes ciudades como Miami, están por Orlando, Nueva York, es 10 o 30 veces, es mejor. También es mejor comprar aquí porque estas ciudades tienen mucha plata, estas ciudades no saben qué hacer con la plata, en cambio las ciudades grandes están quebradas, no tienen dinero ni con policía. Aquí si necesitan 500 policías, ponen 500 policías, porque hay plata de sobra. La ciudad no se gasta de presupuesto, la ciudad queda con plata. Es la ventaja y es una de las ciudades más pequeñas que las ciudades grandes. Ahora, esto no es una ciudad pequeña, esto tiene 7 ciudades que tienen casi un millón de habitantes, aquí hay 30 golmas, hay 20 golpicos, hay 500 hoteles, hay como 300 cosas bancarias, aquí está el aeropuerto internacional, aquí está la sede de Mastercard, aquí estamos cerquita del mar, estamos a hora y media de Miami, estamos a hora y media de Tampa, o sea que esto no es un pueblito, cualquier dueña, abrazo a Sergio Jaramillo, 39, 6, 45, 60, 17, muchas gracias. ¡Gracias!